Música Sí, bueno, nosotros estamos, bueno, ahora matemáticamente estamos clasificados recién hoy, ¿no es cierto? Pero me parece que el equipo está bien, estamos probando variantes, estamos viendo el funcionamiento para llegar a los cuartos de final de la mejor manera y poder empezar a jugar lo más importante del torneo. Bueno, me dijiste que viste el equipo, que lo estás probando, que de alguna forma, pienso yo, viendo hoy el resultado, que fue un empate, algo te llevas de lo bueno y de lo malo, ¿qué me podés decir de estas dos cosas? ¿Lo mejor del equipo y lo peor? Sí, bueno, me parece que lo mejor del equipo fue la situación de gol que creamos, me parece que creamos muchas situaciones de gol, no las pudimos meter, pero bueno, lo importante es crearla. Y lo negativo fue el empate, bueno, un descuidito nuestro, me parece que ellos solamente llegaron en esa jugada, bueno, la concretaron, por eso me voy un poquito en sabor amargo, pero la realidad es que el equipo está bien, el equipo crea situaciones de gol y eso es lo importante. Por último, cuando vos ves así lo que viene para Adeo, para más adelante, el lunes, mañana más tranquilo, con todos los resultados puestos, sos de ver los resultados para ver qué son los posibles hipotéticos rivales de Adeo o te consultás solamente en trabajar en el equipo. No, 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 uno siempre mira, va estudiando más o menos quiénes son los que nos va a enfrentar para ya ir armando el partido del choque de cuarto de final, así que sí, sí, mañana más tranquilo, los resultados, las tablas y ya empezar a pensar, por supuesto, primero en el porvenir y después en el cruce de cuarto de final que en realidad es lo más importante que vamos a jugar ahora. Lo van a ganar, digamos, vos querés salir de la hora de papá y vas a ir a jugar por todos, digamos. Por supuesto, nosotros, Adeo, cualquier partido, yo quiero ganar hasta los picados cuando juego los viernes, así que no, no, vamos a salir a ganar todos los partidos y vamos a poner lo mejor que haya para sacar los tres puntos, por supuesto. Sumamos un punto, creo que es importante para estar ahí, creo que prácticamente ya estamos dentro de la clasificación y bueno, ahora a trabajar esta semana para visitar el porvenir y ya de cara a esperar el rival que viene en los cuartos, ¿no? Bueno, vos sabés que le preguntaba antes al técnico también lo mismo, ustedes los lunes más tranquilos, ahora que se acercan las fechas de definición, miran un poco la tabla, consultan un poco los puntos, viste que este campeonato es medio raro, va a haber equipos que por la zona que quedaron segundo o tercero van a clasificar con muy pocos puntos y otros que a lo mejor tienen más puntos quedan afuera. ¿Ustedes son de, entre los compañeros, entre el grupo ahí, mirar un poco, está la expectativa, o cuál es el rival que les toca? Sí, sí, bueno, en este momento, cuando uno ya más o menos va viendo cuántos son los equipos que van quedando, viste, creo que en las prácticas sí especulamos un poco, medio en joda, pero siempre se especula, ¿no? A ver contra quién nos puede llegar a tocar, contra quién no, cómo serán los cruces, pero bueno, ahora, como te digo, todo está muy parejo hasta el final, los cruces todavía no se saben, cualquier equipo puede meterse porque están ahí peleando con un punto, tres puntos, si pierden pueden quedar afuera y bueno, hasta la última fecha creo que no se va a saber nada de los cruces y bueno, eso hace que este torneo sea más apasionante todavía, ¿no? En tu personal, para vos, te tocó volver este año al club, después de haber estado afuera, llegaste aportando muchos goles y en esta última parte del campeonato se te ve también mucho más activo, colaborando en defensa, corriendo un poco más, parece que siempre tenés como un plus más. ¿Vos te exigís o el cuerpo técnico sabe que vos podés dar todo eso y te exigís también un poco más? Sí, sí, creo que bueno, acá en la vuelta que me tocó realizar en el club, bueno, este año se me está dando los goles, creo que es todo mérito del equipo, ¿no? Que todo va llegando a base del trabajo que se va realizando en la semana y en cuanto al físico, uno entrena siempre al 100%, yo siempre lo hablo con el oso, él sabe que yo entreno al máximo siempre y sabe que cuando estoy cansado, estoy cansado, o sea, mientras yo pueda explotar mi don que tengo, gracias a Dios, lo aprovecho lo máximo que puedo porque sé que le sirve muchísimo a mi equipo y bueno, esto es un grupo, ¿no? O sea, cada uno sabe que aportando su granito de arena vamos a llegar lejos. Pablo, muchas gracias, como siempre, felicitaciones por el gol y por el triunfo. No, gracias, saludos. Gracias. Gracias.